...tienen los legisladores para consignar sus votos, de momento todos son afirmativos. Decía en su intervención la asambleísta Daliana Pazley de la provincia de Uruguayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero que la falta de cupos en la universidad pública convierte a estas personas en víctimas de estafadores a quienes no logran ese anhelado cupo. Recordó que en el 2008 se aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior a la que se tendría que hacer un seguimiento exhaustivo. Por unanimidad se aprueba esta resolución.